...como un equipo médico que te respalde. En IPG formamos esos equipos. Profesionales preparados hoy para los desafíos de mañana. Que no le teman a los rápidos cambios del mundo que nos rodea. Porque entendemos que educar en salud es definitivamente educar para un mañana mejor, para todos. Instituto Profesional IPG. Te enseñamos a crecer. ¡Matriculate ya! Ven a Conectado. Especial Escolar de ITES. Toda la tecnología a los mejores precios. Computador Holidata, 2 GB, memoria RAM, 320 GB, disco duro. Procesador Intel Dual Core, grabador DVD, monitor TV 20 pulgadas, gratis, impresora HP, la camiseta de la selección, balón de fútbol, humbro, subwoofer, cámara web, audífono, 299.990. Drive Perfect Black ayuda a bloquear el desteñido de los negros. Y Drive Perfect White mantiene los blancos más luminosos. Drive, tus clásicos perfectos. ¡Pato! ¡Anto! ¿No sabés lo que yo haría si fuera tu pololo? Sería lo que siempre enseñaste. Un compadre tierno e inteligente. Te escucharía todo el rato. Te trataría como una reina. Sería el mejor pololo del mundo. ¿En serio hay dos o mis? Obvio, porque si me la voy a jugar, me la voy a jugar con todo el crash. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Hablando hasta el doble, hablando sin parar. Te cambian el teléfono y no tienes que pagar. Y con el nuevo equipo tu número sigue igual. Así acumulas puntos en el club Movistar. Y sigue hablando, hablando con un plan. Con Movistar salta de prepago a plan desde seis mil novecientos noventa pesos. Habla hasta un cincuenta por ciento más. Además, cambia el equipo a costo cero manteniendo tu número. Y acumula puntos Club Movistar. Salta de prepago a plan con Movistar. Por la compra de cualquier lavadora o secadora, lleva gratis un plumón dos plazas en Eteo. Solo con tu tarjeta Ripley. Tu obra, tu casa, tu vida. Ya comenzaron los días de la casa en Ripley. Me fascina Ripley. Parece magia. Por solo cuatrocientos noventa pesos, elige lo que quieras y combínalos como quieras. Ven a Doggy y lleva mucho por poco. ¿Sabes cuál es el secreto? Para tener una piel suave y hermosa... Cuidarla con ingredientes naturales, como los de la nueva línea de cremas corporales de Valerina. Que combinan lo mejor de la naturaleza. El poder regenerativo y curativo del yogur. La hidratación y tonificación de la aloe vera. Y la miel que mantiene joven tu piel. Valerina, ¿por qué pagar de más? Descubre la nueva línea yogur de Valerina. Arma tu mejor look. Ponte jeans. Ponte zapatillas. Todos los jeans. Todas las zapatillas. Todas las marcas. Veinte por ciento de descuento con tu tarjeta Johnson. Ponte lo que quieras. Pero ponte rock. Nos vemos en Johnson's. Gana con vos, DJ Sony. Registra tu boleta en johnsons.cl y participa. ¡Sosiegate, madre tierra! ¡Ya está bueno ya! ¿Hasta cuándo con la batidora? ¡Fue duro el movimiento telúrico! Pero todos juntos vamos a levantarnos. Ya que le tenemos algo que nadie más le lleva. Los chilenos somos puro calor. Y como chilenos que somos, estuvimos desde el primer día y estaremos siempre. A mi tierra los quería separar, pero ahora estamos más cerca, más cerca que nunca. Chile está comunicado. Si eres prepago o cliente cuenta controlada y no tienes saldo, solicita Presta Luca de Entel, que ahora te presta el doble. Recibe dos mil pesos y te los descontamos en tu próxima recarga. Actívalo llamando al trescientos uno, opción uno. Entel. ¡Oh, qué sí, qué buen show! Y las nominadas a zapatillas exclusivas del año son... Adidas Aditrack por Mejor Pelea Femenina. ¿Cómo pateas a zapatillas? Puma Speed por Mejor Villano. Bien merecido que se lo tienen. Y el ganador es... Ven a zapatillas de culto en Falabella. Hay más de cincuenta modelos exclusivos. Vota por tu nominado en zapatillasdeculto.cl Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras de la noche más profunda sale el sol. Si te cuesta recuperar tu línea después de las vacaciones... Empieza hoy mismo el programa Fitness Catorce Días para recuperar tu línea. Desayuna y haz otra comida con cereal integral en Estre Fitness. Y en catorce días podrás ver los resultados. Empieza hoy el programa Fitness Catorce Días. Es tiempo de ti, now. Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta. Hablando hasta el doble, hablando sin parar. Te cambian el teléfono y no tienes que pagar. Y con el nuevo equipo tu número sigue igual. Así acumulas puntos en el Club Movistar. Y sigue hablando, hablando con un plan. Con Movistar salta de prepago a plan desde seis mil novecientos noventa pesos. Habla hasta un cincuenta por ciento más. Además, cambia el equipo a costo cero manteniendo tu número. Y acumula puntos Club Movistar. Salta de prepago a plan con Movistar. Mister Músculo te ayuda a ahorrar más. Ahora para toda tu casa tiene los repuestos económicos Mister Músculo Antigrasa, baño y vidrios en su nuevo tamaño de novecientos centímetros cúbicos. Úsalos y terminarás pagando menos de dos pesos por centímetro cúbico. Aprovechalos y ahorra aún más. En la Feria de la Economía yo le diría los precios que están de lot. Combo Notebook Asus más banda ancha en Telmóvil solo por veinticinco minicuotas de diecinueve mil novecientos noventa pesos. ABCDIN, el ABC de la Economía. Precios como en la Feria, pero en ABCDIN. Si tiene nuevas y deliciosas frutas que ofrecer, invente una atractiva degustación. Ahora créetela, desfila y sonríe. Solo sonríe. ¡Ay, me vi rica, guatota! Pero sonríe, hombre. ¡Pero lo que hay, no mapo! ¿Quieres rodillita? ¡Ah! Si vas a pedir frutas, pide Watts. Cuando dan ganas de Watts, dan ganas de Watts. Haggis presenta Vida de Padres. Incluso cuando es momento de descansar, tu huevo sigue activa. Por eso el nuevo Haggis Actilsec tiene orejitas laterales y cintura elastizada que mantienen el pañal en su lugar por más tiempo. Vida de Padres, una vida caóticamente hermosa. ¡Disfrútala! Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Hablando hasta el doble, hablando sin parar. Te cambian el teléfono y no tienes que pagar. Y con el nuevo equipo, tu número sigue igual. Así acumulas puntos en el Club Movistar. Y sigue hablando, hablando con un plan. Con Movistar salta de prepago a plan desde 6,990 pesos. Habla hasta un 50% más. Además, cambia el equipo a costo cero manteniendo tu número. Y acumula puntos Club Movistar. Salta de prepago a plan con Movistar. El secreto es quererse. Belleza es 100% actitud. Ven a conocer la nueva colección de Miss Triumph, exclusiva en Falabella. Este fin de semana, en Super Series. Comenzando a las 14 horas, Hechiceras. Siguiendo a las 15 horas, Surface. Continuando a las 16 horas, Supernatural. Y finalizando a las 17 horas, Smallville. Este fin de semana, desde las 14 horas, Super Series. La Red, junto a ti.